hola chicos como están hay que bueno verlos como les ayuda a todos hoy vamos a continuar con otro componente de ciencias naturales que es el componente de química entonces recuerden mi nombre es laura rodríguez y tenemos a aló dana aprendes tu micrófono a ellos esta virtualidad no nos va a matar hola chicos ahora sí escuchamos cómo estás muy bien entonces bueno aquí introduciendo el nuevo componente química de ciencias naturales recuerden chicos puntaje nacional punto ceo entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con el cuadro de siempre están acostumbrados que es lo que se va a evaluar van a evaluar las competencias que son 31 indagación 2 explicando explicación de fenómenos 3 curso comprensivo del conocimiento científico y por esta semana y por las próximas dos semanas o sea tres semanas vamos a hablar del componente de química listos y hoy vamos a comenzar con las propiedades de la materia listo entonces para el día de hoy tenemos como objetivos el primero comprender las propiedades de la materia como segundo presentar las las tres competencias científicas que se evalúan en la prueba y como tercero practica la resolución de preguntas en el marco de las competencias científicas muy bien recuerden que el aprendizaje es la repetición de la repetidera vamos a repetir ejercicios y ejercicios y ejercicios y ustedes en sus casas deben hacer lo mismo repitan y repitan y repitan y vuelvan a hacer hasta que ya les sepa muy mal listo como siempre entonces no sé si recuerdan el componente de biología aquí vamos a seguir haciendo lo mismo porque ya son las cuatro de la tarde ya todos estamos un poquitín cansaditos vamos a relajarnos no y y también como para romper el hielo entonces antes de comenzar vamos a respirar profundo vamos a hacerlo otra vez y vamos a hacerlo una última vez vamos a mover la cabeza vamos a hacer tres círculos grandos y finalmente vamos a hacer un estiramiento lateral ay qué rico dama tú estás estresada estás cansada después de esto ya no ay listo listo yo también quedé relajada espero que todos ustedes en sus casas también haya quedado medianamente relajaditos y ahora sí vamos a comenzar entonces pero antes de comenzar con el tema ya como tal les vamos a mostrar qué evalúa la prueba saber 11 en específicamente en el componente de química entonces como les decíamos inicialmente hay tres competencias la primera es explicación de fenómenos pues que como su nombre lo dice se trata de explicar analizar modelar experimentar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza y para eso vamos a tener nos vamos a observaciones vamos a basarnos en patrones en conceptos y en variables que nos vayan mencionando en las preguntas segundo vamos a tener el uso comprensivo del conocimiento científico que se trata de identificar y asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico estas son las clásicas preguntas que tienen un párrafo así de grande y que les ponen a ustedes un problema para resolver y que a partir del conocimiento científico tienen que resolver ese problema esa es clásica pregunta de este segundo componente de esta segunda competencia perdón y finalmente vamos a hacer tenemos la competencia de indagación que es establecer utilizar y evaluar los componentes de una evaluación de una investigación científica entonces para eso pues tenemos un objetivo unas hipótesis variables y unos resultados que los vamos a poner en evaluación entonces en el componente de química qué temas específicamente se van a evaluar en la prueba tenemos bastantes entonces como ustedes entenderán pues en tres semanitas no vamos a alcanzar a abordar esta cantidad de temas por lo tanto nosotros vamos a explicar solamente tres y los demás si ya quedan para trabajo individual en sus respectivas casas entonces los temas que vamos a ver en en puntaje nacional va a ser primero propiedades de la materia que sería la clase de hoy segundo vamos a ver este geometría que sería la clase de hoy en 8 que eso es el 5 de agosto sí y tercero vamos a ver ley de gases y gases ideales en la última semana que eso Dana eso sería que 12 de agosto ¿cierto? más o menos más o menos el 12 de agosto el 12 de agosto vamos a ver esa tercera clase por lo tanto todos los demás temas hermosos de química les quedan a ustedes para sus casas listo ahora sí Dana por favor háblanos de qué es la materia bueno chicos entonces como vamos a ver hoy propiedades de la materia tenemos que abordar primero esa gran pregunta ¿qué es la materia? ¿listo? entonces para partir de esto pues tenemos que entender que la materia es todo aquello que nos rodea ¿listo? todo aquello que ocupa un espacio y que tiene una masa entonces si vemos en nuestros hogares y van a ver que todo 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 completamente todo es material y por lo mismo todo 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 pues va a ser evaluable en preguntas de propiedades de la materia daré la hora entonces ¿cómo definimos la materia? pues la materia se define como la sustancia de las que están hechas las cosas entonces como entendemos que es todo aquello que nos rodea que tiene una masa y que ocupa un lugar pues significa que va a ser la materia va a ser lo fundamental ¿listo? que forma todo lo que se observa el computador el celular nosotros mismos cada uno de nuestros tejidos cada una de nuestras partes del cuerpo todo va a ser material ¿listo? ¿listo? ¿para quién? perdóname te interrumpo Dana quería hacer solamente un pequeñito aporte y es que no es solamente lo que observamos sino que también lo que no se observa entonces por ejemplo el aire el aire uno no se ve a menos que sea pues una ráfaga de viento así a super velocidad el aire no se ve pero sin embargo el aire es materia que ocupa un espacio exactamente entonces todo 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 completamente todo va a ser materia entonces ya entrando en en nuestro en nuestro tema entonces ¿qué van a ser las propiedades de la materia? pues las propiedades de la materia van a ser todas esas aquellas características ¿listo? que de las que nos podemos apoyar ¿listo? para entender la materia en sí o sea poder entender la goma y el metal los diferentes pesos que tienen ¿listo? como la misma cantidad de goma y la misma cantidad de metal no significa que propiamente sea el tamaño lo mismo si observamos ahí la goma es muchísimo más grande que el metal y es porque la goma va a pesar menos entonces al pesar menos si necesitamos 10 gramos de goma pues vamos a tener mucha goma pero si es 10 gramos de metal y conocemos que el metal es muy pesado entonces pues vamos a entender que el tamaño del metal de ese gramaje va a ser muy poquito ¿listo? entonces ¿cómo dividimos en grandes escalas las propiedades de la materia? entendiendo que la materia es todo lo que nos rodea pues va a ser en sí la cantidad de materia ¿listo? si cambia la cantidad de materia afecta o no las propiedades de la misma entonces si afecta ¿listo? vamos a llamarlos propiedades extrínsecas de la materia pero si no ¿listo? si aunque estemos hablando de 20 gramos de goma, 40 gramos de goma ¿listo? vamos a hablar de propiedades extrínsecas ¿listo? entonces propiedades extrínsecas van a ser todas aquellas donde la materia va a definir la propiedad ¿listo? entonces vamos a ver que va a estar la masa ¿por qué la masa? pues porque la masa nos va a indicar la cantidad de materia que hay entonces entre más masa pues más materia vamos a encontrar ¿listo? entonces no es lo mismo que yo pese una mandarina a que tenga un paquete de 10 mandarinas como vemos en la imagen ¿listo? la masa va a variar ¿listo? por otro lado el volumen también ¿listo? porque a medida que aumentamos el tamaño va a ocupar un espacio mayor ¿listo? entonces ahí vemos un experimento donde determinamos el volumen de una piedra y pues vamos a ver que el volumen del agua presente en el recipiente de vidrio va a cambiar ¿listo? el volumen va a aumentar porque entonces ahora el espacio está ocupado por dos por dos materias que tienen la piedra y el agua entonces también vamos a ver que el volumen se va a haber afectado por otro lado también se va a haber afectado el peso como todos sabemos el peso pues es es la relación que existe entre la masa del cuerpo ¿listo? y la fuerza que lo tiene atraído al planeta Tierra que es la gravedad ¿listo? entonces este peso ¿listo? esta fuerza también va a aumentar a medida que aumenta la masa ¿por qué? pues porque si hay más materia ¿listo? va a ser más peso del cuerpo y entonces su peso va a ser mayor ¿listo? entonces vemos que si interviene la masa en estas propiedades por otro lado pues tenemos propiedades intrínsecas bueno propiedades intrínsecas significan que no varían que no varían si nosotros tenemos muy poquita materia o mucha materia es decir si tenemos poquita agua y mucha agua hay algunas características del agua que no van a cambiar ¿listo? entonces no sé no sé si han notado alguna diferencia a diferentes temperaturas con el agua no sé claro artísimos artísimos ejemplos hay en eso por ejemplo yo soy pésima cocinando soy malísima yo soy de las que pone un recipiente una olla con agua porque me voy a hacer un té o un tinto y de repente me subo y cuando vuelvo la olla está absolutamente vacía y está quemada está absolutamente quemada o sea a mí se me quema el agua entonces pongo para eso pongo tres tazas de agua de la taza que me voy a tomar para que yo me pueda subir y luego vuelvo y ahí ya está una sola taza pues porque toda el agua se evaporó o mientras estuve por allá haciendo otras cosas listo Laura y si por ejemplo tú dices que es porque eres olvidadista entonces si pusieras más agua igual de todas maneras verías que a cierta temperatura se va evaporando ¿cierto? exactamente entonces como vamos a ver hay unas propiedades ¿listo? que no varían si utilizamos mucha agua o muy poquita agua y uno de esos es el comportamiento que tiene el agua cuando aumentamos su temperatura ¿listo? entonces como podemos ver en la gráfica las sustancias ¿listo? van a tener unos estados de la materia con respecto a la temperatura en la que se encuentra ¿listo? que eso es característico para cada tipo de sustancias entonces en el caso del agua que es la más estudiada encontramos algo que se llama curva de calentamiento ¿y qué es una curva? pues una curva lo que nos está indicando es la variación de cómo cambia la temperatura del agua en un tiempo determinado mientras nosotros la estamos calentando como por ejemplo decía Laura calentar el agua por ejemplo para hacer arroz para cocinar cualquier alimento ¿listo? entonces ¿qué pasa? pues que si nosotros partimos en una temperatura muy 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 bajita ¿listo? de no sé menos cero grados pues vamos a encontrar agua en un estado que se llama estado sólido que es el hielo que vemos siempre cuando se come de la nevera ¿listo? ¿qué pasa cuando nosotros lo sacamos de la nevera? si la nevera estaba menos cuatro grados pues va a empezar a cambiar la temperatura para esa cantidad de agua sólida y entonces poco a poco vamos a ver que se va derritiendo poquito a poquito el hielo hasta pasar al estado líquido entonces vamos a ver que hay una temperatura exacta que es de cero grados donde vamos a empezar a ver ese cambio ¿listo? y entonces esa temperatura exacta la llamamos punto de fusión o temperatura de fusión que necesita agua ¿listo? ustedes pueden sacar solamente un hielo y pueden sacar en otro vasito cuatro hielos y se van a dar cuenta que a cero grados exactamente ambos hielitos se van a derritir ¿listo? y a esa misma temperatura van a variar ¿listo? sin importar la cantidad de agua que utilicemos lo mismo sucede cuando nosotros estamos calentando lo que les decía Laura si ella utilizara 10 mililitros de agua o 3 litros de agua de todas maneras apenas llegue a una temperatura conocida como punto de ebullición ¿listo? va a generarse ese cambio ¿de qué? de líquido a gas ¿listo? que es este apartado que vemos aquí entre D y E ¿listo? entonces vamos a empezar a ver es la línea perdóname Ana entonces para que quede sí súper claro entonces es esta línea que estamos viendo aquí entre D y E y entonces esa línea como vemos no cambia en un tiempo y esa línea nos va a señalar la temperatura de ebullición y lo mismo así se emplee o quita mucha agua en la temperatura de 100 grados ¿listo? va a ser fundamental para que en ese cambio así tengamos muy poquita agua o así tengamos muchísima agua a esa temperatura se empieza a generar ese cambio entonces podemos ver que hay algunas propiedades como el punto de ebullición y el punto de ebullición que lo harían en torno a si tenemos mucha materia o muy poquito por otro lado ¿listo? la relación entre dos propiedades que son extrínsecas puede generar una propiedad extrínseca ¿listo? como vemos esto pues esto se puede ver en la densidad ¿cierto? y ¿qué es la densidad? la verdad ¿qué es la densidad? la densidad entonces a ver es lo que ustedes acá están viendo matemáticamente se define como masa por unidad de volumen entonces es ¿qué tanta masa tiene mi unidad de volumen? entonces imaginémonos a ver pensemos en un momento por ejemplo tenemos un litro de plumas y un litro de a ver algo concreto de cemento entonces la densidad ustedes creen que la densidad será lo mismo entonces si tenemos un litro de plumas y un litro de concreto ¿será que la densidad será la misma para ambos materiales? ¿qué creen? ¿qué opinan? ¿podemos ver el chat, Dana? sí, por ahora no tenemos ninguna red pero sigan escribiendo que aquí ando muy pendiente ah, listo, listo, sí, pregunten chicos continuando entonces continuando pues estábamos hablando de los estados de la materia ¿cierto? entonces pues habíamos hablado de que el agua la podemos observar en diferentes estados como es estado sólido, líquido y gaseoso y que esto se va a diferenciar en la temperatura pues eso ocurre para toda la materia ¿listo? pero entonces en el agua se estudia mucho pues porque es como, es la más observada y esa condición es muy cercana para nosotros entonces pues si metemos el agua al congelador obtenemos cubitos de hielo eso molecularmente hablando, es decir, si nosotros pusiéramos un microscopio para mirar cómo se comportan las moléculas en un estado sólido nos vamos a dar cuenta que todas están organizaditas ¿listo? todas están muy 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 pegaditas y están muy organizadas ¿listo? esto genera que el estado sólido tenga unas características ¿listo? entonces vemos que es duro, vemos que tiene una forma definida o sea no le podemos cambiar la forma sólida porque pues esas moléculas están muy juntas entonces eso genera también ¿listo? que sean muy frágiles ¿listo? o sea en tanto de la dureza si nosotros intentamos no es tan flexible entonces va a llegar un momento de rotura ¿listo? porque las moléculas están muy pegadas entonces no van a, no van a tender a generar esa flexibilidad sino siempre van a partirse como lo podemos ver con madera lo podemos observar con varios sólidos y nosotros intentamos flexibilizarlo o lo he visto mucho en los chicos que intentan doblar una regla y terminan partiéndola pues es porque molecularmente están tan unidos que no generan esa flexibilidad sino que nada más que haya un rompimiento del sol pero ¿listo? otros materiales ¿listo? como es el agua líquida entre 0 grados y 100 grados vamos a encontrar que las moléculas están un poquito más liberadas ¿listo? si hay unas interrelaciones entre ellas unas fuerzas intramoleculares entre ellos pero intermoleculares pero vamos a ver que tienen igualmente están como muy libres generan fluidez ¿listo? entonces por eso hablamos mucho de que el establito es un fluido ¿listo? que se acomoda al recipiente en el que está entonces pues aquí vemos que el agüita está ocupando el lugar del vaso entonces ocupa esa forma ese volumen ¿sí? pero si pasáramos eso a otro vaso o a otro vaso con otra forma diferente pues ocuparía esa forma y ese volumen pero el estado gaseoso como es el aire y el oxígeno y el nitrógeno son estados donde molecularmente cada molécula está por su lado ¿listo? están muy libres están chocando están moviéndose en gran velocidad y entonces eso genera pues que no puedan ser contenidas rápidamente que no sean como el líquido entonces esto también va a generar le va a dar unas características diferentes ¿listo? por eso nosotros a simple vista podemos identificar cada uno de los estados hay otros estados más críticos como es el estado plasmático donde encontramos que son gases que están cargados eléctricamente por eso es que ustedes ven que la diferencia entre estado gaseoso y plasmático no es tanto como están separadas las moléculas sino la naturaleza de la molécula entonces cargas positivas ¿listo? y negativas chocando entre sí es decir, moléculas cargadas y entonces eso lo vamos a ver mucho en cuerpos celestes como estrellas o en las nubes entonces por eso hablamos de estados como muy críticos no sé, la verdad si tienes algún otro ejemplo o una anécdota sobre alguna de estas cosas tengo una anécdota pero más bien tiene que ver con las transformaciones físicas de la materia entonces este tema es tan chévere, es tan interesante verlo porque no sé si les ha pasado por ejemplo yo pues estoy viviendo en la costa caribe colombiana y yo cargo con un aceite de coco para mi pelo entonces cuando llego a la costa caribe el aceite es líquido es absolutamente líquido o sea yo lo tengo en mi envase como tú decías y el aceite pues tiene la forma del envase se mueve, fluye cuando yo lo muevo fluye en el momento en el que yo me voy al centro del país entonces como allá hace mucho más frío de lo que hace en el caribe entonces voy a sacar mi tarrito de aceite para echarme en el pelo y cuando lo veo es sólido es absolutamente sólido no le eche nada no le puse nada es sólido son esas transformaciones físicas de la materia que dependen también de las condiciones ambientales en donde estemos entonces no sé si por ejemplo ustedes han visto videos de personas por allá que están en latitudes muy altas en el planeta o sea que están muy al norte o muy al sur del planeta donde hace pues bastante frío ellos tienen agua líquida y ellos hacen así tiran el agua y apenas el agua vuela del envase se vuelven sólidos cae como hielo o como nieve más bien todas esas transformaciones físicas de la materia son muy chéveres son muy interesantes a ustedes que les ha pasado que han tenido además de cocinar además de ver cómo se transforma el agua líquida el agua y que más han tenido tú qué anécdotas has tenido con eso bueno pues a mí me pasaba a mí me pasaba mucho era que que a cierta temperatura digamos el jugo no más que todo las gaseosas que cierta temperatura generan más generan o sea que el gas se expanda más sí estamos hablando de que no es una transformación pero sí ocurre que por ejemplo cuando tú cambias de presiones el gas que está por ejemplo en las botellas cambia entonces también a veces hace que la botella se explote o que la botella se expliche o también por ejemplo pasaba mucho cuando yo era muy pequeña que digamos esos los helados terrible a mí yo me recababa toda porque pues los helados se derritan muy rápido y entonces en tierra yo estaba acostumbrada que aquí en Bogotá no se derritaban tan tan pronto ¿no? con la misma temperatura entonces yo me comía mi heladito como con palma y cuando llegaba digamos a Melgaria Girardón entonces llegaba mi papá de helado porque pues claro ya uno me dijo perpadea y el helado ya no hay helado es terrible yo me sentía mucho con los cambios de los helados de sólido a líquido claro es lo que tú dices ese ejemplo de las gaseosas es buenísimo que uno que uno digamos está lo mismo se va a tierra caliente que queda un poco más abajo y luego sube y de repente el envase cambió el envase está mentiras es al revés cuando tú estás por ejemplo en Bogotá o los que están en Boyacá y de repente se van a un piso más bajo van a ver la botella y eso está apretada, 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 apretada esos cambios son muy chistosos y esos cambios, esas transformaciones físicas de la materia se pueden aprovechar en muchísimos cambios muchísimas cosas para solucionar problemáticas del día a día listo entonces nos quieres explicar cómo se llaman cada uno de esos cambios por favor sí, 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 te iba a comentar que ya tenemos un montón de mensajes y nos dijeron mucho sobre que sobre que la densidad sí iba a ser diferente porque pues el volumen que iban a ocupar iba a ser diferente eso ah, eso es del ejemplo que estábamos poniendo claro, exactamente entonces al ser la densidad dependiente de la masa y del volumen de estas dos propiedades como nos lo explicó Dana anteriormente pues obviamente es de esperar que la densidad cambie exacto ¿qué más han dicho los chicos? también nos preguntaron que qué pasaba con el hielo que tenía una densidad menor a la del agua que eso hace que el hielo flote cuando cuando está en líquido, por ejemplo ese es un caso especial, ¿cierto, dama? sí, eso es un caso más por por el volumen que ocupa si quieres devolvete a los estados de la materia porque va más dirigido sobre eso si entendemos que el hielo tiene un estado sólido donde sus moléculas están más pegadas entendemos que aunque sea la misma cantidad de moléculas en estado líquido y sólido el volumen que ocupa van a ser mejor va a ser diferente, ¿no? entonces si están en estado sólido pues va a ocupar un volumen menor porque pues van a estar más complicados entre más separadas estén las moléculas pues van a ocupar un volumen mayor porque necesitan un espacio mayor donde moverse como en estado sólido no ocurre tanto esto pues por eso se ve esa variación de volumen porque no cambia la masa no cambia la masa sigue siendo la misma agua pero el volumen de molecularmente hablando si varía, ¿listo? exactamente también nos pregunta Juan David que si un fluido no newtoniano en que estado se encuentra fluidos no newtonianos a ver, Dana, ¿tú sabes? pues el fluido no newtoniano va dirigido a la fuerza que se le ejerce al fluido como tal entonces si no le ejerce presión al fluido entonces él se va a comportar de forma como un fluido normal o molecularmente hablando como lo veíamos en la imagen anterior si yo genero fuerza lo que él hace es como una fuerza de reacción y se convierte como un sólido totalmente entonces ya por eso cuando yo no sé si han visto los videos que le pegan a la maicena al pegarle a la maicena lo que pasa es que es como si la solidificaran entre comillas generan que las moléculas se peguen otra vez se peguen más y generan esa sensación de que pasó a estado sólido no sé, Laura, tú que sepas sobre eso honestamente yo en términos de densidad si no sabría no sabría se los tendría para la próxima clase listo entonces continuamos con los ejemplos sí, vamos con los ejemplos vale entonces la dinámica de esta clase va a cambiar un poco con respecto a las anteriores en ciencias naturales porque creo que en física también se explicaba una competencia por clase pues aprovechando que son tres competencias lo que nosotros vamos a hacer en este componente de química es hablar de las de los tres componentes de una vez entonces no no los vamos a separar sino que los vamos a ver los tres en todas las clases pues para que cambiar de dinámica y para ver a ver cómo les funciona mejor a ustedes entonces vamos a comenzar con la primera competencia que vamos a ver que es la explicación de fenómenos que es como les dije anteriormente y como la misma el mismo concepto el concepto lo dice que después analizar los fenómenos naturales establecer argumentos para explicarlos usando diferentes conceptos químicos ¿no? pues porque estamos en el componente de química entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente explicar un fenómeno qué es lo que está sucediendo ahí a partir de unos conceptos que nos den también vamos a evaluar la validez o la coherencia de una afirmación relacionada con cierto fenómeno entonces la pregunta esta pregunta se va a caracterizar por ser de explicación de fenómenos entonces bueno las sustancias puras la hay una las sustancias puras se caracterizan por estar compuestas de un solo tipo de partículas por ejemplo sustancias formadas por átomos de un solo elemento como el hidrógeno gaseoso y aquellas formadas por moléculas de un solo compuesto como el etanol son sustancias puras o sea todos sus todos sus átomos todas sus moléculas son exactamente las mismas son del mismo elemento por otro lado las mezclas cuando estamos hablando de mezclas son combinaciones de partículas de diferente naturaleza por ejemplo el aire que respiramos todos los días es una mezcla de elementos gaseosos como el nitrógeno y el oxígeno y también de compuestos como el agua y el dióxido de carbono y otros muchos muchos otros componentes pero ya en menor medida listos ya esa fue la introducción de la pregunta ya la leímos bien ya listo en un laboratorio ahora sí ya empieza lo bueno en un laboratorio se realiza la identificación de los compuestos y elementos señalados en la siguiente tabla para tres diferentes sustancias entonces tenemos agua de mar que tiene calcio que tiene iones calcio tiene magnesio tiene sales y tiene obviamente agua cierto eso es lo que nos está diciendo la tabla la el segundo la segunda sustancia es la mayonesa que tiene carbohidratos tiene sales y finalmente tiene agua listos y finalmente vamos a ver la última sustancia que es la leche que es la leche tiene el de todo tiene calcio tiene carbohidratos tiene magnesio tiene sales tiene agua todos tienen agua entonces ya con base en esta información vamos a darles el paso a paso perdón la pregunta ya la pregunta como tal entonces al comparar las tres sustancias se concluye que a sólo el agua de mar es una sustancia pura ya que está compuesta por moléculas de h2o y los demás componentes como el calcio el magnesio y las sales no son moléculas qué tal qué opinan cómo se sienten b todas las sustancias son mezclas ya que están compuestas por más de una partícula ya sean átomos de elementos como el calcio o moléculas como los carbohidratos les suena no les suena qué opinan c sólo la leche es una mezcla pura ya que está compuesta por todas las específicas analizadas las demás sustancias son por lo tanto mezclas heterogéneas u homogéneas qué tal qué opinan qué tal la c d todas las sustancias son sustancias puras ya que las tres contienen sales y estos compuestos tienden a formarse con una alta pureza debido a su estructura cristalina regular qué opinas no sé no sé no sé no sé yo veo aquí que es un anime que dicen b ah sí también un anime ok listo vamos a ver si están despiertos los chicos vamos a darles el paso a paso paso número cero o sea este es impajarital esto no lo pueden dejar pasar lean bien la pregunta aquellos chicos que se ponen muy nerviosos pues se me calman me hacen el favor respiran se relajan hacen los ejercicios del inicio de la clase y leen bien la pregunta qué es lo que la pregunta quiso decir qué es lo que qué es la información que me está dando la pregunta para yo responderla ahora identificando los fenómenos y conocemos qué me están preguntando qué fenómenos el fenómeno de la mezcla qué conceptos me están dando el concepto de de un solo elemento de las moléculas de cuando tengo muchas qué es eso qué pasa cuando tengo un solo tipo de compuesto qué pasa cuando tengo muchos sí que están diciendo los chicos todavía seguimos unánimes o cambiaron de parecer ya las pusieron sí sí vea pues listo recuerden esta es la información de la tabla por si se les olvidó aquí se las ponemos de nuevo y ahora sí vamos a responder la pregunta entonces aquellos que están diciendo sí ok vamos a ver la respuesta y luego vamos a analizar por qué no son las demás listos entonces la respuesta es a ver muy bien todas las personas que dijeron ve muy bien todas las sustancias son mezclas ya que están compuestas por más de una partícula ya sean átomos de elementos como el calcio o moléculas como los carbohidratos porque algunos personal que dijeron este ave veamos que dice la seco solo la leche es una mezcla pura ya que está compuesta por todas las especies químicas analizadas las demás sustancias son por lo tanto mezclas heterogéneas u homogéneas ok ya no se dejen confundir chicos ya de pronto las personas que respondieron la C ya de pronto entiendo por qué pusieron C me imagino que fue esa palabra de mezcla pura entonces a eso nos hacemos referencia cuando decimos lean bien las preguntas eso de mezcla pura es como un poco contradictorio ¿cierto Ana? es como que se contradice sí sí porque cuando hablamos de puro pues hablamos de que como lo mencionabas tú es de que vemos que se está componiendo de lo mismo si es agua solo son moléculas de agua ¿sí? si es oxígeno en comprimiento solo es oxígeno pero si ya por ejemplo hablamos de aire pues vamos a ver que sí hay átomos de oxígeno sí hay átomos de agua pero todos están en el mismo medio entonces generan entonces por tanto una mezcla exacto entonces no se dejen confundir chicos así como dice la canción no te dejes confundir eso de mezcla pura no existe tenemos las sustancias puras y las mezclas ¿listo? entonces ya sabemos es la respuesta la respuesta es la B felicitaciones a todos los que respondieron B continuemos listo para el uso comprensivo del conocimiento científico pues habíamos hablado de que va dirigido más a establecer relaciones ¿listo? entonces relacionamos conceptos químicos con fenómenos naturales ¿listo? o evalúan también la capacidad que tenemos nosotros para comprender esos conceptos ¿listo? y usarlos para modelizar, para representar entonces vamos a ver mucho que va a estar ligado a representar una situación entonces escoger un dibujo, un esquema vamos a estar muy dirigidos a eso ¿listo? entonces si quieres darle la siguiente pregunta que vamos a hablar más de establecer relaciones entonces leo la pregunta las propiedades y el comportamiento de un material su consecuencia de su constitución y su estructura un átomo propio de un elemento de la tabla periódica puede formar un enlace con un segundo átomo de la misma o diferente naturaleza formando así estructuras más complejas ahí nos está diciendo que un átomo de cloro por ejemplo ¿listo? puede enlazarse con otro átomo de cloro o con otro átomo diferente como el sodio, como el magnesio, como el aluminio ¿listo? dependiendo de la naturaleza de los átomos que se enlazan se pueden producir enlaces covalentes o iónicos y en consecuencia dos tipos de estructuras descritas a continuación dependiendo si generan un enlace característico van a generar un compuesto sea molecular o iónico que es lo que nos muestran en la tabla entonces la tabla ¿qué nos dice? la tabla nos dice que un compuesto molecular está formado por un número definido de átomos ¿listo? ¿qué características tienen? que son gases o líquidos a temperatura ambiente temperatura ambiente estamos hablando más o menos entre 20-25 grados centígrados no son conductores eléctricos y tienen puntos de ebullición bajitos cuando hablamos de un compuesto iónico ¿listo? que es porque los átomos se enlazan de forma iónica se forman por un número variable de iones dispuestos en un patrón estructural tridimensional regular se organizan de forma organizadita ¿listo? son sólidos a temperatura ambiente son conductores eléctricos en solución acosa porque pues en solución acosa forman iones ¿listo? y esos iones son los que conducen a la electricidad y tienen puntos de ebullición acosa esa es nuestra información ¿listo? ahora, ya nos preguntan si se sabe que la sal de cocina como lo de sodio es un sólido formado por un gran número de átomos de sodio y cloro organizados de forma pública regular entonces es un cubito ¿listo? imagínense un cubito que al disolverse en agua compuesta por moléculas por moléculas de dos átomos de hidrógeno y de oxígeno se disocia eso se solubiliza y se disocia es decir que se separa ¿listo? se separa forma iones de sodio y de cloruro que es cloro negativo una raya negativa para los que no logren verlo es una raya negativa arriba se concluye que ¿listo? a. la sal de cocina se compone de moléculas iónicas de cloruro de sodio razón por la cual esta presenta puntos de ebullición muy altos b. la sal de cocina se conforma con una red cristalina de átomos que al disolverse en agua forman iones que conducen la electricidad c. el agua que disolve la sal de cocina se compone de moléculas por lo que presenta puntos de ebullición bajos y una alta conductividad eléctrica d. el agua conforma una red cristalina en estado líquido compuesta por moléculas de H2O que con iones de sodio y de cloruro conduce electricidad ¿qué creen que sea? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan? Ah, listo, ahí viene la profe, listo, estamos dando tiempo para que, para que piensen cuál será la pregunta, cuál será la respuesta correcta, está negro, sí, sí está negro, ahí está volviendo la profe. Perdón, sabía que íbamos a salir invictos de esta, yo sabía. Pero íbamos bien, igual les dimos tiempo para que piensen, ya se arregló, ya se arregló. Ah, bueno, me alegro, entonces continuemos, por favor, ahí están viendo bien la presentación. Sí, 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 ya se está viendo. Ay, qué bueno, qué bueno, listo, disculpen la interrupción y continuemos. Bueno, hay respuestas muy divididas, vemos la C, la B, la A, la C, la A. Y está, está, está reñido. Ajá, está bien reñido, es una pregunta cascarilluda, vamos a analizar. Sí, sí. Listo, entonces, ¿qué nos dice que tenemos que establecer relaciones, cierto? Entonces, establecer relaciones, ¿entre qué? Pues entre las dos sustancias que nos están hablando, que es el agua y el clube de sodio, ¿cierto? Y eso, analizarlo con la información que nos dan en la tabla. Entonces, en la tabla nos estaban dando una cierta información. ¿Listo? Entonces, esa información, ¿qué nos decía? Sí. Vuelve, y, 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 sí, allá viene la propia, tranquilos. Mientras tanto, díganme ustedes qué creen. Si estamos hablando de que el cloruro de sodio se conforma de forma, de forma, de forma un cubo, nos está señalando de que los enlaces son iónicos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, como estábamos bien, como vemos ahora que la propia volvió ahí en la imagen, podemos ver que se están organizando los iones sodio y los iones cloruro, ¿listo? Grámense al enlace iónico que tienen. Entonces, nos devolvemos, nos podemos, por otro lado, ver la molécula de agua y ver, pues, que establece una relación covalente, ¿listo? Una relación covalente, pues, porque el oxígeno está compartiendo esos electrones con el hidrógeno. Entonces, ya reconociendo, ¿listo? Reconociendo el tipo de enlace que tienen, entonces, por eso, establecer relaciones con la tabla que nos mostraba el enunciado. Sí. Tenemos que hablar, pero que hay que tener paciencia, chicos, esas cosas pueden pasar, y más si ella está allá por allá en el caribe. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Todavía no hemos llegado allá, porque la idea es relacionarlo con la tabla que nos muestra. ¿Se acuerdan la tabla que nos estaba mostrando ahorita la profeta? La tabla que nos decía que si era un compuesto molecular, entonces tenía ciertas características. Y si era iónico, tenía otras características. Entonces, si tú reconoces que el agua está enlazada de forma covalente, y el cloruro de sodio está enlazado de forma iónica, entonces podemos ahora relacionarlo con la tabla. Entonces, no sé si ahora puedes pasar la siguiente diapositiva a la tabla para que todos podamos verla. Claro. Entonces, como podemos ver, nos va a decir que si es covalente va a tener puntos de ebullición muy bajos, que no conduce a la electricidad. ¿Listo? También nos muestra que es líquido a temperatura ambiente. Entonces, pues, eso lo podemos ver muy ligado con el agua. Por otro lado, si vemos el sodio, entonces es iónico, pues genera puntos de ebullición muy altos. Entonces, al disociarse conduce la electricidad y va a estar en estado sólido a temperatura ambiente. Entonces, ya con esta información, ¿listo? Con esta información sobre el agua, entonces ahí sí podemos abordar la respuesta. Entonces, dale Laura a la siguiente diapositiva. Ahí las van a leer todas nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la primera, la primera nos está hablando, es sobre, no sé si Laura las puedes leer otra vez y luego señalamos la respuesta correcta, sé que los chicos no alcanzan a verla. Ay, ¿nos está viendo en estos momentos? Bueno, me están oyendo, ¿cierto? Sí, ¿listos? ¿Ya los ven? Ah, bueno, listo, listo. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cuál respuesta creen que era correcta? ¿Cómo van? ¿Están igual de reñidos o qué están diciendo? Listo, tenemos entre la A y la B. Ok. ¿Quieres explicarnos, Dani? Entonces, miremos cuál es la respuesta correcta, Laura. Vamos a ver, sonido de tambores, a ver. Y la respuesta es la B. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo? Listo. Muy bien para los que pusieron que era la B. Entonces, ¿por qué creen que no es la A? ¿Qué creen que es lo que está pasando con la A? Que nos hizo dudar un poquito. ¿Qué es lo que está pasando con la A? ¿Qué están diciendo, Ana? ¿A lo que oye? Ajá, como dice Sara Quintero, entonces está hablando en los puntos de ebullición. Sí, también como lo menciona, se me escapó, se me escapó como lo mencionaría. Tampoco está relacionando la situación que estábamos viendo. La situación en la que nos están diciendo que el agua está en disolución. ¿Listo? Muy bien, muy grandes aportes. Sí, pero no necesariamente, como dice Juan Nicolás, que se confundió solamente porque dice enlaces iónicos. No solamente reconocer el enlace va a hacer que la respuesta sea correcta. ¿Listo? Porque recordemos que como es establecer relaciones entre un fenómeno y la situación. Entonces, si tú no haces la relación correcta, así comprendas que es enlace iónico de lo que estamos hablando. Si no genera la relación presente, entonces, graves. ¿Dana, cómo estás oyendo? ¿Dana, cómo estás oyendo? Creo que la profesión está otra vez. ¿Dana, cómo estás me oyes? ¿Dana? ¿Dana? ¿Nos estás oyendo? Sí. Entonces, bueno, chicos, disculpen. Sí, no hay mucha presentación. Estamos pasando por una cosita técnica, discúlpenos. La conexión está así muy buena que digamos. Estamos arreglando esto, entonces, vamos a continuar. Ya nos quedan 11 minuticos. Vamos a continuar con la última competencia, que sería indagación. Y la indagación, entonces, determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes. Y pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada, ¿cierto? También evalúa la capacidad para reconocer preguntas y procedimientos adecuados y buscar, seleccionar e interpretar información. Entonces, dentro de esta competencia hay una pregunta de, por ejemplo, tenemos estos resultados de esta investigación, los estudiantes de esta universidad hicieron una investigación en esta área, sacaron las siguientes conclusiones, ¿está bien o está mal? Esa es una clásica pregunta que hace parte de esta competencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, nuestro último ejemplo dice así. Durante el último mes se ha tomado una muestra por semana en una zona específica del río Bogotá para un proyecto de investigación que tiene como objetivo encontrar nuevas alternativas para separar los contaminantes presentes en dicha zona del cuerpo de agua. Claro, claro, es ahí, ¿cierto? Entonces, hay un proyecto de investigación que quiere ver cómo van a quitar los contaminantes del agua del río Bogotá. Básicamente, eso es lo que nos está diciendo. Los resultados obtenidos en el análisis de las muestras tomadas se muestran a continuación. Entonces, esta tablita ahí está muy clara. Se muestran cinco muestras, valga la redundancia, cada una tiene una turbidez específica, cada una tiene un punto de volvición específico, cada una tiene una densidad específica, ¿cierto? Que, pues, no lo voy a leer porque ya nos hace falta ya muy poquito tiempo. Entonces, la pregunta, ¿con estos resultados es posible determinar nuevas alternativas de separación de contaminantes para la zona de estudio, como lo indica el objetivo de investigación? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que a partir de esta tabla nosotros podemos decir, listo, vamos a separar los contaminantes? Entonces, vamos a ver. A, es posible, por medio de la densidad se puede utilizar la técnica de decantación para separar los contaminantes de la muestra de agua tomada. Ok. B, no, no es posible, los datos solamente permiten caracterizar las muestras del río tomadas con respecto al grado de contaminación presente en cada una. C, es posible, por medio de la turbidez y el punto de ebullición se puede caracterizar cada muestra con respecto a su grado de contaminación. Y D, no es posible, los datos recogidos por los analistas solo ofrecen información acerca de los contaminantes presentes en una sola zona del río. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creen? Yo, lamentablemente, en estos momentos yo no tengo la manera de mirar en el chat, entonces, pues, lamentablemente no puedo tener tanta interacción con ustedes como me gustaría. Estamos esperando todavía a Dana a ver si ella, si ella se puede conectar con nosotros. ¿Dana? Estoy. Hola, profe. Ay, hola, Dana. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Aquí están diciendo que la B y la C, por ahí también. La B y la C. Entonces, análisis de resultados de investigación, miren, entonces tenemos nuestra tablita con las cinco muestras, por lo tanto, ya sabemos por lo menos que una de esas respuestas está mal, definitivamente. Objetivo de investigación, encontrar nuevas alternativas para separar los contaminantes presentes en dicha zona del cuerpo de agua. Listo, entonces, ¿qué dices, Dana? ¿Le mostramos los resultados? ¿O la respuesta? Eh, pues, hay unos que, hay uno que, José, B, sí, la respuesta. De una, de una la respuesta. ¡Tran! La respuesta es B. Y no, no es posible, no es posible determinar nuevas alternativas para separación de contaminantes porque los datos solo permiten caracterizar las muestras del río tomadas con respecto al grado de contaminación presente en cada una. Sí, o sea, debemos recordar que en las preguntas de indagación nosotros no podemos, desde, desde, ah, es que yo conozco técnicas que nos van a ayudar, no, sino es a partir de la información que nos da, relacionarlo si, si con el objetivo de investigación se cumple o no lo que se quería investigar. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues no, entonces, ¿por qué no? ¿Listo? Exactamente. Muy bien. Entonces, Dana, ¿quieres hacer, yo creo que ya no alcanza el tiempo para, para un ejercicio para que ellos lo hagan solo, ¿cierto? No, ya no alcanzamos, pues ya no alcanzamos cinco minutos. ¡Ay! No, se nos pasa el tiempo y no, 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 hay que respetar el tiempo de todos. Entonces, ¿qué dices, Dana? ¿Les dejamos estas tres preguntitas para la siguiente clase? Sí, la idea es que el reto de esta semana es terminar, es abordar estas tres preguntas, ¿listo? Y que nos lleguen con la respuesta cuando iniciemos la próxima semana la clase. Ese es el reto. No sé si están de acuerdo en tomarlo. A muchos les fue súper bien hoy. Ajá, sí, hoy estaban despiertos. Para ser tan tarde, ya estaban despiertos. Muy bien. Entonces, todos tenemos tarea, ¿cierto, Ana? Nosotras dos tenemos la tarea, yo me comprometo a buscar lo de, no, no me acuerdo quién fue la persona que hizo la pregunta del, eh... Eh, Juan, Juan David creo que se llama. Ok, del ruido, no, ni el toniano. Bueno, se la tenemos para la próxima semana, sí, bien, 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 además de la explicación que nos dio, que nos dio Dana, que fue muy buena, pero yo quisiera leer un poquito más. Y ustedes tienen una tarea que es estas tres preguntitas. ¿Dónde van a encontrar esas preguntas? Pues, ya saben, en Puntaje Nacional van a seguir la presentación y ahí van a abordar sus preguntas. ¿Listo? Listo, Dana. Entonces, Dana, ¿quisieras terminar con el resumen, por favor? Listo. Entonces, resumiendo. El día de hoy abordamos las preguntas de Quini Cantor a propiedades de la materia. ¿Listo? Ese fue el componente que vimos hoy. Ahora, ¿qué abordamos? Abordamos una pregunta de explicación de fenómenos que nos hizo, fue, analizar los datos de fenómenos naturales y establecer una argumentación, ¿listo? En ese caso, pues, abordamos, fue, todo lo de, eh, punto de difusión y punto de visión. Uso y comprensivo del conocimiento. Entonces, vimos que tuvimos que establecer relaciones. No solamente fue comprender que el glóbulo de sodio se enlaza de forma tónica y eso genera unas propiedades, ¿listo? Sino que fue establecer qué ocurre entonces en la situación que nos plantearon, que fue la disolución del agua, ¿listo? ¿Qué ocurre ahí? Y de indagación, pues, vimos el día de hoy que por medio del resultado de investigación y del objetivo de investigación, podemos establecer si las evidencias son claras o no y si son pertinentes o no a la investigación, ¿listo? No solamente porque obtenemos resultados, significa que nos van a dar la, eh, nos van a dar la respuesta apropiada para el objetivo planteado en la investigación científica. No sé si me falta agregar algo, ¿verdad? No, ya, creo que sintetizaste absolutamente todo lo que vimos en esta última hora. Listo, pues, recordar, tarea, abordar las tres preguntas y nosotros, pues, llegaremos con las preguntas que ustedes han hecho el día de hoy. Sí, exactamente. Entonces, chicos, recuerden puntajenacional.co, para que hagan y sigan y sigan y sigan y sigan haciendo, resolviendo, resolviendo, resolviendo simulacos. Recuerden, el aprendizaje es la repetición de la repetidera. Así que, chicos, muchísimas gracias. Dana, muchísimas gracias a ti. No, muchas gracias, Laura, por este espacio tan ameno. ¿Cierto? Un espacio bien chévere. Entonces, feliz tarde a todos, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye, chicos. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.